Si tú te vas Tú me dejarás perdida en la vida y recordándote No digas adiós, nadie me dio como tú tanto amor Es cosa de dos y nadie te dio tanto amor como yo Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Poquito a poco va a ser Un beso más Una sonrisa que ha quedado atrás Bien Carolina